Repasamos datos del mercado ganadero de Paraguay. La muy estable economía de ese país hace que el negocio de invernada prácticamente no haya movido en el último mes. Tenemos las mismas referencias de las últimas 3, 4 semanas para el negocio de la reposición y más allá de algún muy leve recorte en la hacienda para consumo y una suba en el de exportación, también negocio sostenido para esas categorías. Vamos a repasar las placas y arrancamos con la invernada. Ahí tenemos promedios en dólares del kilo vivo para el ternero hasta 180 de 1 dólar con 68, el de más de 180 kilos 1 dólar 71, la ternera hasta 170 kilos 1,42 y de más de 170 kilos 1,46. El macho y hembra hasta 170 kilos 1,45 y de más de 170 kilos 1,52, toletones hasta 2,40 1,66 y de más de 2,40 1,52. Vacas de invernada 1,19, vaquillonas preñadas 1,61 y vacas preñadas 1,41. Estos son los valores de referencia para la hacienda de consumo, el novillo promedio 1,58, el toro 1,56, la vaca 1,51 y las vaquillonas 1,49. Y en la exportación hay mejoras, el promedio, la carne en dólares para el novillo 3,35, el novillo UE 3,40, las vaquillas 3,35, las vaquillas UE 3,40 y las vacas 3,15 dólares.